¡Suscríbete al canal! Dije que haría un directo después del vídeo de Isaac, nunca suelo hacer directos los sábados, sabéis que los hago los domingos, pero dije, oye, igual me apetece hacer un directo de Risk of Rain, pero me siento un poco mal hoy, ¿vale? Me siento un poquito mal, estoy bastante cansado y la verdad que prefiero tomarme el resto del día pues de chill, tranquilito, descansando, ¿vale? Para mañana domingo ya darle cañita. Entonces, para compensar, en lugar del directo, pues os traigo un segundo episodio de Isaac, espero que os encante, porque he metido dos mods que ahora os enseñaré, no son nada de romper el juego, ni nada raro, simplemente son visuales, están muy chulos. Por otro lado, mañana domingo, directo, como todos los domingos, vamos a jugar Isaac, vamos a hacernos todas las rooms con The Lost, ¿vale? Intentando desbloquear la Polaroid entera con The Lost, así que estáis todos invitados. Entonces, ¿cómo saber cuándo hago los directos? Bueno, lo pondré por Discord, así que uniros, tenéis el enlace en la descripción, y lo pondré también por la pestaña Comunidad, ¿vale? Tema horarios y demás. Va a estar muy guay, va a estar muy guay porque es un desafío bastante importante y prefiero hacerlo con vosotros. Desbloquear la Polaroid entera con The Lost, puede estar genial. A las 8 o 9 de la noche en Españita, ¿vale? Por lo cual en vuestros países, si estáis en Latinoamérica, serán 3, 4, 5 o incluso hasta 6 horas menos, dependiendo del país en el que os encontréis. En Discord hay un canal llamado Horarios, en el que podéis hacer los cálculos fácilmente, bueno, están ahí los horarios en los diferentes países, así que de nuevo os invito al Discord. Y poco más, voy a enseñaros los mods que vamos a jugar hoy, que están muy guays, uno es este, Backgrounds and Doors, que lo que hace es rediseñar los escenarios, ¿vale? Los diferentes sótanos, los cambia todos, están muy chulos, y las puertas también, bastante guay, simplemente es visual, ¿vale? No es visual. Tenemos el Always Boss Rush, el Always Hush, tenemos el Better Boss Bar, que es las barras del boss, los personajes del menú, los iconos del HUD, las rocas marcadas, tenemos el objeto que nos dice las descripciones de los ítems, y tenemos el Missing Tears GFX, que esto simplemente nos cambia visualmente las lágrimas a algunas modificaciones, por ejemplo, las lágrimas venenosas, o las lágrimas de fuego, o no sé si también las guadañas, o etcétera, las que te cambian, las modifican las lágrimas, de algún modo, pues este las... les pone efectos nuevos, más chulo, ¿vale? Simplemente es eso, visual. Si queréis saber qué mods utilizo, también en el canal de Discord, ¿vale? En cualquiera de los canales, pero sobre todo utilizadlo en el canal general, ponéis exclamación Isaac, y os ponen los mods que uso, ¿vale? Porque mucha gente me lo pregunta, en todos los vídeos alguien me pregunta los mods. Entrad al Discord, por favor, que es gratis. Además, estamos ahí haciendo una comunidad muy chula, y en el chat general, pues ponéis Isaac, exclamación Isaac, y os dicen los mods. En fin, ¿qué haremos hoy? Deberíamos hacer una run con Magdalene, porque es la que más nos falta desbloquear muchas cosas. También podríamos hacerlo con Cain, hacia abajo, con Judas, hacia... hostias. Esto es hacia... bueno, espérate. Ah, vale, hacia abajo ya está hecho, habría que hacerlo hacia arriba. Con Blue Baby tendremos que hacerlo hacia arriba, o hacia abajo. Es un lío, ¿le la Polaroid, eh? Sansón... uy, con Azazel tendremos que hacer Mega Azazel... uy, me apetece hacer Azazel, fíjate. Con Azazel tendremos que ir hacia arriba... Espérate, el de la derecha del todo... Vale, arriba del todo es la del centro. Vale, tendremos que ir hacia arriba, Mega Satan y Void. Venga, vamos. Azazel está muy guay, eh. Mirad la puerta, qué bonita. El metrónomo, este lo desbloqueamos en el episodio de ayer. Bueno, el episodio anterior a este. Eh... Give you a random item effect cada... Te da un objeto al azar. O sea, el efecto de un objeto en cada habitación. O en la habitación actual. ¿Coño, estigmata? ¿Qué haces tú aquí? Gracias. No sé, yo salgo y ya no lo tengo, ¿no? Ah, vale. Ah, te da un efecto... El efecto de un ítem al azar en la habitación en la que lo uses, el metrónomo. Bueno. No parece gran cosa el ítem, ¿no? Voy a ir tranquilo. Ya sabéis, tenemos Always Boss Rush. Y además tenemos Always... Eh... Hash. Por lo cual voy a ir tranquilo. Sé que hay gente a la que no le ha gustado que active esos mods. Pero yo lo siento. De verdad, lo siento. Es como me gusta jugar... No, tramposo. Bueno, si consideras tramposo. Simplemente quitarte el tiempo. Para poder entrar siempre. Si quitases Boss Rush. O quitases Hash. O sea, quitarlo. No tener que hacerlo. Me parecería trampa. Pero poner un mod para poder hacerlo. Bueno, no sé. Yo entiendo que... Me decís... No, es que... A ver, si el juego es así... Le quitas la gracia. Yo lo entiendo, gente. Pero de verdad. Prefiero divertirme. Prefiero hacer las runs largas. Prefiero intentar romperla. Ey, ese fuego rojo. ¿Habéis visto? Ese fuego súper rojo. Prefiero hacer las runs súper largas. Todo lo que pueda. Y hacer el máximo contenido posible en cada run. Sin tener que... Sin el agobio. Ni... Ni la ansiedad que te da el típico... El contador este ahí arriba. ¿Sabes? Que me gustaría quitarlo. ¿Se puede quitar de alguna forma? A ver. No. Extra hut. Este es el de los objetos. Active cam. No. Popups. No. Gamma, filtro, fullscreen. No, parece que no se puede quitar. Vale, es el extra hut. Pero el extra hut nos pone los ítems también. Vale, pues no lo quitamos. Déjalo ahí. Ah, roquita marcada. ¿Bomba? Destruir rocas hace aparecer monedas. Guay. Una bombita, porfa. Una bombita y nos hinchamos de dinero. Ah. Me ha activado el metrónomo. ¿Me ha dado? Me ha dado el blood bag. El este de sangre. Pero en lugar de arme el corazón. Ah, no. Sí me ha dado el corazón. Dije, bueno. En lugar de arme el corazón me ha dado la velocidad de movimiento. Pero no. También me ha dado el corazón. En plan la carta de fuerza, ¿sabes? Eh, no nos podemos llevar absolutamente nada de aquí, ¿no? Cuarto del sacrificio. Ah, un momento. Creo que el primer sacrificio. Oh, me ha dado el corazón. Ah, no. El corazón me lo ha dado Stigmata. Calla, bobo. El corazón te lo dio. Stigmata. No, no. Stigmata y el metrónomo, ¿no? Este creo que nos da bomba. 50% de bomba. No, 50% de moneda. 100% de bomba. Ah, 100% de... Sí, vale. Si he matado al boss en menos de un minuto. Nada, déjalo. Si lo he matado en menos de un minuto. No lo he matado en menos de un minuto ni de lejos, ¿sabes? Píldora. Da igual. Vámonos. No importa. Roca marcada. Bueno. Puede ser peor. Me voy a quedar con el metrónomo. No quiero el caballo ese. Maldición del ciego. Ah, algunos me han dicho. Bueno, ya que activas mods, quítate las maldiciones. Las maldiciones no las voy a quitar. Las maldiciones sí que no las quito, ¿vale? Porque las maldiciones son un... Un extra dificultad que tiene el juego de por sí. Y además algunas pueden ser buenas. Laberinto me parece bastante buena, ¿eh? Mira la bombita. Me la han dado aquí. Entonces el metrónomo conviene utilizarlo siempre, ¿no? No sé qué me ha dado. Porque te puede dar cosas que te dan vida. Mira, me ha dado un corazón negro. ¡Me ha dado otra vida y otro corazón negro! ¿Qué me ha dado? ¿Qué objeto era? ¿Black Lotus? No. El metrónomo ha hecho tope, ¿no? Dinero. Carta fragmentada. Vale. Un cuarto secreto extra en cada sótano. No está mal eso, ¿eh? Pero creo que prefiero el de la piedra que me da dinero. Doble bomba. Eso es genial. ¿Metrónomo? Un cubo de carne. ¡Me ha dado un cubo de carne! No, pero este será... Lo perderé al final. Al salir, ¿no? Ah, sí. Lo pierdo, vale. También cambia el efecto del fuego. ¿Habéis visto? El mod. Vale. El de backgrounds parece que es con algunos. No con todos, ¿eh? No con todos los escenarios. Uh, la pezuña. Más velocidad de movimiento. Prefiero la roca. Si tuviéramos Leo o algo así. Para romper todas las rocas. Sería increíble, ¿eh? Vale, vale. Cuantas más bombas mejor. Mira, voy a hacer una cosa y poner... Puede estar aquí el cuarto secreto, ¿eh? Podría estar aquí, perfectamente. Porque en la derecha... Bueno, también puede estar en la derecha, ¿eh? También puede estar en la derecha. ¡Coño! ¿Vale? Uy, qué hambre tengo, gente. Así empecé a grabar y me ha dado hambre. Estaba antes en la cocina, literalmente. Hace 10 minutos estaba en la cocina y yo... Buah, no tengo nada de ganas de comer. Me siento a grabar... ¡Pum! Hambre. Me ha dado el efecto de los moquetes. ¡Dios! Blancard. ¿Y dos de diamantes? Podemos romper run, ¿no? Vale. Lemon party. Y salgo de aquí con esto porque no quiero perder vida al pincharme. Entonces, puede estar la habitación secreta aquí o puede estar en la derecha. Espero que esté aquí. Puede que esté a la derecha, ¿eh? Vale. Vale. Vida. Vale. ¡Oh! El mercado negro. Nice. Bueno, puede ser el sótano o mercado negro. Vale. Sótano normal con dinero. Sótano normal con dinero. 44 monedas. 44 monedas, ¿eh? En el segundo sótano. ¿Qué probabilidades había de esto, tío? Tú, pero el metrónomo me gusta un montón. A ver, me quiero llevar Blancard, ¿eh? Tranquilos. Vale. ¿Qué puede ser esto? Rueda de la fortuna. Voy a dejar una bomba aquí. Portal slot. No me gusta mucho este objeto. Glowing our glass. Bastante malo todo, ¿no? Voy a llevar Blancard. Me toca llevar Blancard. Me extraña que no esté aquí la habitación secreta, ¿eh? Me extraña mucho. Muchísimo. Bueno, ya no me puedo llevar nada realmente. Vale, ping. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes, crack? ¿Qué es esto? Belly Patton. Vale. Belly Patton nos permitía llevar dos trinkets, ¿eh? Sí, nos permitía llevar dos trinkets. Uh, pues espérate. ¡No, Gerier! ¡No salgas! ¡Ay, Gerier! Eres más tonto que un bocado en la polla. Pues me voy a llevar esto. Y esto. Aquí, ¿qué trinket había? La pata. En fin. Me ha pasado esto muchísimas veces. Pero muchísimas. De salir y perder el pacto. Porque no me doy cuenta, tío. Ah, por cierto, ¿veis? Como en cambio la... Esta habitación. ¡Qué chula! Lo voy a abrir. Bueno, una moneda, ¿en serio? Me da mierda, recompensa. Tiene así como forma de coliseo romano, ¿no? Está guapísimo. Está guapísimo. Una bombita, no está mal. ¡Pum, pum, pum, pum. Buah, es que cómodo me siento no teniendo que jugar contra el reloj. De verdad, gente. Me siento absolutamente tranquilo. Es increíble. Increíble. Voy a gustísimo, tío. Coño. Vale, perfecto. Un libro. Un momento. Vamos a tirar el libro de la anarquía. Aquí. Esto me da muchísimo más rango, ¿eh? Voy a quitarme la habitación secreta. Vale, muchísimo tampoco, ¿sabes? Pero me da rango. Que el rango viene muy bien con este... ¡Ajerear! Que el rango con Azazel es clave, tío. ¡Uh, la caca petrificada! No. Prefiero esto. Vámonos. Vale, tenemos Bug Worm. ¡Qué bueno! No quería darle esa llave. Porfa, genio. ¿Qué te pasa? Dame Blancard. No quería darle esa llave. ¿Qué me pasa, tío? Eso es porque estoy malito, ¿eh, gente? Estoy malito. Perdonadme, en serio, ¿eh? No es mi intención ser tan flipollas. ¡Ay! ¡Uh, corazón azul! Gracias. Tío, echo de menos el metrónomo. Me gustó mucho el metrónomo, ¿eh? Me ha parecido bastante OP. Bueno, quizá OP no es la palabra, pero... Me ha parecido bastante bueno. Uf. Bug Worm con Brimstone es una cosa muy loca, ¿no? ¿Qué me renta más? Bueno, a ver. Cacas no hay en todos los pisos. Aquí hay cacas. Y podría haber ido a por la caca petrificada y romper estas cacas, pero... Soy bastante imbécil. Necesito llaves. Buenas, herido. ¿Llave? Bien. Ahora la pregunta es, ¿gastamos la llave en la tienda o la gastamos en el cofre del tesoro? En el cofre del tesoro, ¿sabes? En la habitación del tesoro. Bien, otra más. Genial, coño. Pues así no tengo yo que comerme la cabeza. Vale, puede que el pacto esté aquí, ¿no? El pacto... Esto. Qué bonita esta sala, ¿eh? Nos parece preciosa esta sala. A verla, quiero verla. Qué bien hecha está, tío. Mira los insectos. Y puedes pisarlos, creo, ¿no? ¿No? Cómo vuelan, tío. Cómo se alejan de ti. Qué chulada. Me parece increíble el trabajo que hacen los modders en este videojuego. Dinero es poder. ¡Oh, my God! Vale, pues conviene ahorrar, ¿eh? More options. Diplopia. Tío, nos están dando una cantidad de objetos chulísimos. Vale, esto es muy bueno. Tendremos que haber entrado primero en la tienda, ¿eh? Tendremos que haber entrado primero en la tienda. Y hubiésemos sacado doble opción. Mira, ahora me dan esto. Podríamos hacer aparecer ángeles ahí. Así que los ángeles nos piden como siete sacrificios o algo así. Me puedo quedar muy jodido de vida, ¿eh? Uf, 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 uf. Vale. Estupendo. Pues, ¿dónde puede estar la habitación secreta? Puede estar ahí. Vale, puede estar aquí, ¿no? Efectivamente. El tonto de las llavecitas. Vamos a reventarte. Que nos aumenta el pacto, ¿no? Ah, no. Este no es el que aumenta pacto. Es el otro vegar. Es el vegar del dinero. El vegar dinero te aumenta el pacto del demonio. Y el vegar rojo te aumenta el pacto de los ángeles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo nueve posibles sacrificios, ¿eh? ¿Me conviene gastar tanta vida? ¿Me conviene gastar tanta? A ver, voy muy bien. Estamos apenas en el segundo... No, tercer sótano. Espera. Vamos a ser primero... Boss, ¿vale? Por si sale ángel... Vale, tendríamos ya la primera llave. Y quizá no me haga falta sacrificarme ahí. Porque como rechacé el pacto de antes... Bueno, lo rechacé, ni siquiera entré. Muy inteligente por mi parte, ¿sabes? Eh, roca marcada. ¿Por qué no sale... What? ¿Por qué no funciona el addon de la roca? De Tinted Rocks. Vale, esto es rango, nos viene bien. No está nada mal, no ha salido ángel. Por lo cual, creo que voy a sacrificar un poco de vida, ¿eh? Al menos para un ángel. Porque con una sola llave, con un solo fragmento... Ganamos... Bastante probabilidad de... De pacto, ¿eh? Oh, mamá... Vale, esto aumenta el pacto con el ángel en este piso, pero bueno. Tres, después de probabilidad de... Llevarte. Ah, me podía haber llevado, ¿eh? Troll bombs. Vale, me acabo de quitar muchísima vida. El siguiente parece el ángel. Lo necesitamos, ¿eh? Aquí hay solo medio corazón, ¿no? ¿En la tienda había vida? Dime que en la tienda había vida. Espero que en la tienda haya vida. Espérate un momento. Aquí podemos sacar corazones. Por favor, con un poquito de suerte. Por favor. Con un poquito de suerte habríamos sacado algo de vida ahí. Vale, hay vida. Hay vida estupendo, tío. Hay vida estupendísimo, estupendísimo. Me podría haber llevado diplopia. Me podría haber llevado diplopia y duplicar el pedestal de la llave. ¿Funciona si hago eso? ¿Funciona si haces eso? Hive mine no me lo va a llevar. Otro de esto. Ace of Clubs. Nada, Ace of Clubs. No me interesa. Hostia, pues ahora tengo la duda de... ¿Funciona si duplicas la llave? Igual sí, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Lo tendría que haber probado de todas formas. Vale, muchísimo dinero. Otro ángel. Otro ángel. Vale, pues para otro ángel entonces vamos a intentar sacar más vida, ¿eh? Hay que gastar esto, tío. Vale. Uh, diplopia. Ahora me das diplopia, de verdad. Me lo das ahora. Bueno, no, da igual. Ya voy a matar al siguiente arcángel. Me llevo ya la llave entera. Pero... Buah, diplopia, blancar. Me quiero llevar blancar. Ya no tengo para... Bueno, sí, sí que tengo. Vale, se ha roto. Placebo. Me voy a dar esto. ¿Qué carta es esta? The Hanged Man. No, no me interesa Hanged Man. Vale, pues me llevo ya el último fragmento de ángel. De ángel, de llave. Por Dios. Se pincha, se pincha. Mierda. Pues nada, estupendo. Y el siguiente pincho me lleva a la Dark Room, que no quiero ir. Vale, vámonos. Hemos perdido un mogollón de vida que ya... Ya recuperaremos, no pasa nada. Tengo bastante daño. No está mal del todo, ¿eh? Creo que lo podríamos haber jugado mucho mejor. Seguro que lo podríamos haber jugado mucho mejor. ¡Hostias! Cáncer. Cáncer es, sin duda alguna, uno de los mejores trinkets de este juego. Menos 8 tier delay, tío. Vale, si me hace falta el trinket de las piedras, ahí lo tenemos, ¿vale? Gerier, no te creo, tío. No te creo que seas tan tonto, Gerier. Volando, tío. Volando. ¿Qué estás volando? O sea, no te puede dar eso. Estás volando, tío. De esquivas fácil. Bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada, no es el fin del mundo. Ya tenemos las llaves, que es lo que nos importa. O sea, queremos ir a Mega Satán. Roquita marcada. Ahora sí funciona lo de Tinted Rocks, mira. Antes no. Me fastidio de haber perdido el pacto. O sea... ¡Joder! ¡Madre mía, tío! What's going on with me, bro? Uh, grande. Me fastidio de haber recibido daño perdiendo el pacto, ¿sabes? Necesito un par de iconos, tío. Para que los miembros del canal puedan spamearlos. De hecho, creo, los miembros del canal tenéis ahora mismo un iconito de Isaac llorando. Y creo que podéis usarlo en los comentarios. Creo, ¿eh? Porque yo cuando estaba contestando comentarios esta mañana, lo podía usar. Eh, lágrimas de estas ya tengo. Un momento, deja esto aquí. Por si por un casual conseguimos algo para rerolear, ¿sabes? ¿Podéis probarlo, por favor? Los miembros del canal que estéis viendo este vídeo. O bueno, si tú no eres miembro del canal, te puedes hacer miembro, por favor, que está bastante guay. Miembro de la Indie Squad. Ganarías un emblema tope guapo. Y los iconitos que iré poniendo. Iré poniendo bastantes, ¿vale? Quiero poner uno que sea Adiós Pacto. Otro que es el actual, que es el Isaac llorando. Y quiero poner más cosas de Isaac. Cricket Head, Small Rock, ¿sabes? Cosas así. Pueden estar muy graciosos, tío. Demon Party, ¿y lo otro qué es? Telepills. Aquí ya estuve, ¿eh? La habitación secreta podría estar... Tengo muy pocas bombas como para ir probando, ¿eh? ¿Dónde está la habitación secreta? Vale, gracias. Digo, tengo muy pocas bombas. Podría estar aquí, lo dudo bastante, pero... Ah, sí, vale. Me la he jugado, ¿eh? Vale, ¿este qué hace? ¿Este Penny? Ah, vale. Se tira pedos cuando coges monedas. Eh, soy el peor de todos, yo creo. Eh, un momento. ¿Por qué no lo cojo? Si me falta medio. Pues eso, gente. Que me ayudáis un montón. Me apoyáis muchísimo. Os quiero de corazón. Y voy a poner iconitos para vosotros. Para que los spameéis ahí en los comentarios, ¿vale? Y en los directos también. Esto es muy bueno, ¿eh? El Lucky 2. Me gustaría llevármelo. ¿Cuánto rango he perdido? Ah, no he perdido tanto. No se notó tanto el rango que he perdido. Vale, a ver qué hacemos aquí, gente. Aquí realmente no podemos hacer nada. Cogerme esto. Y ya está. No quiero meter el dinero porque lo pierdo. Pierdo daño. Full health, full health. Fancy el bien. Blancard realmente, tío. En este modo de juego. O sea, fuera de grid. Es complicado romper la run con él. Con Blancard. Hace falta muchas cosas. Hace falta restock, por ejemplo. Sin restock me parece bastante complicado romper la run. No hubo pacto. No hubo pacto porque soy idiota. Y lo perdí antes de la manera más tonta imaginable. Necropolis 1. Qué guapa la necropolis, ¿estáis viendo? Es que parece una necropolis. Ahora parece una necropolis. Qué guapada. Qué chulada de entorno. Qué chulada de entorno. Un corazóncito. Qué tranquilito voy. 22 minutos y no estamos ni en el piso del pie. Y yo, full chill. Así me gusta, tío. Así estoy disfrutando. Coño. Madre del cordero. Buena. Un saquito. Al final no cogí nada en el nivel anterior. No cogí ni Sagitario, creo que era. Ni el otro. Bueno, Sagitario era un poquito de velocidad y lágrimas penetrantes. Pero como tengo Brimstone... Tampoco hemos perdido mucho, ¿eh? Más he perdido en la guerra, no pasa nada. Aquí tenemos... Uh... Spoon Bender. Spoon Bender no está nada mal, ¿eh? Es mejor con el Brimstone normal. Porque con el Brimstone corto es difícil que se aplique el Spoon Bender. Pero bueno. Un saquito. Para, 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 para. Creo que había un objeto, un trinket, que forzaba el cuarto del tesoro en... En útero y en los demás, creo, ¿eh? Reduce el coste del precio de los pactos, ¿eh? La lengua de Judas. Vale, como no quiero pactos. Bueno, sí que quiero pacto. Porque ya el pacto con los ángeles me da exactamente igual. En los cables, más uno del objeto activable por cada 15 enemigos asesinados. El cupón, esto hace que un objeto sea gratis. No, no voy a llevar nada, ¿verdad? La llave de mamá está genial. Hace que de los cofres te suelten más cosas. Me la voy a llevar. ¿Te imaginas un restock? Triunfaríamos. Uno más uno también es muy bueno. Ah, me voy a llevar uno más uno. Supongo que acabaré cambiando Blancard en algún momento, ¿eh? ¿Podría estar aquí la habitación? No. Pues no sé dónde puede estar. Vamos a probarlo todo, ¿eh? Parararararararam. Qué cómodo esto volando, ¿no? ¡Dios! La llave de mamá, chaval. Qué opesta. Vale, está bien. Lemon Party con Full Health. Y de aquí, madre de Jesucristo. ¡Ja, ja, ja! Ok. ¿Y de aquí? ¡I'm excited! Vale, tengo un montón de pasta para la tienda, ¿eh? Para seguir cogiendo cosas. Voy a romper esto para aumentar la probabilidad de tener más vida. No. ¿Podría estar aquí la habitación secreta? Lo doy infinito, ¿no? No, es imposible porque hay una habitación pequeña al lado. Vale, la última puerta estará abierta siempre. Aunque salgas. Llavecitas, está muy bien. Lo que podríamos hacer es, si conseguimos Yera, si conseguimos una runa de Yera, podemos guardarla para el cofre. Y empezamos a multiplicar cofres, que es una locura, ¿eh? ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? ¿Aquí? ¿Puede estar aquí? Da igual, vámonos. Me empiezo a gastar todas las bombas y... Cuarto con los ángeles, let's go. Tenemos The Buddy y la Mitra. Más probabilidad de encontrar corazones de almas o tres vidas. Tres vidas, ¿no? Vamos a matar al bobo este. Coño, ¿y ese sprint? ¿Ha pegado un sprint? Cofresito, nice. Vale, estupenda. No, 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 no nos vayamos. No nos vayamos, no nos vayamos. Vamos a la tienda. ¿Qué dices de irte, Herrier? El bobo. Te la atienda, bro. Tienes un montón de pasta. Voy a dar el blue map. Vale, ahí está la habitación secreta. Voy a llevar esto. Dos bombas gratis, prácticamente. La luz. Vale, se ha roto. Pues nada, el compost no me gusta, ¿eh? La botella tampoco. Poco, espérate un momento. The full. Bueno. Está aquí. Pero si yo puse una bomba aquí. Ah, no, la puse arriba. Trascendence. ¿Sabes lo difícil que es encontrar este ítem? Ese ítem sale súper poco, ¿eh? Ese ítem sale muy, muy, muy poco. Qué raro es. Y normalmente te lo encuentras ahí, en un cuarto secreto. No, hombre, no. Vale. Hostias. Normalmente te lo encuentras ahí, en una habitación secreta. Vámonos. Qué bonito el piso, ¿eh? Ya veréis todos los demás. Molan un montón. Eh, dang depths. Vale, quiero mis alitas, tío. Es que Trascendence me quita el cuerpo. Y queda muy feo. Genier. Hijo. No está difícil. Vale. Llavecitas. 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 Eh, voy a abrirlo total. Por medio corazón. Me hincho, ¿sabes? Doble pick-ups. Teniendo money equal power. Triunfamos, ¿eh? Me hace pequeñito. Power pill. Guau, qué buena que ha venido. Power pill, ¿no? Mira, el blood bag. El corazón del niño. Aparecen más corazones rojos. Voy a cogerlo, porque creo que no lo he cogido nunca. Uipa. Ole. Au. El dinero, chaval. El dinero. Mira cómo se duplica y cómo aumenta el daño. Qué guapa la run. Está muy guapa esta run, ¿eh? Esta run está quedando muy chula. Bien. Bueno, aquí... Bien, ¿no? Que queremos ir al chest. Me voy a dar un poco de vida. Un poco más. Vale. 99 monedas. Ay, perdón. Lo siento, no quería estornudaros encima. Uh, esto me gusta. Esto puedo utilizarlo, ¿eh? Esto podemos utilizarlo. Vale, pues voy a coger... Los corazoncitos que hay por aquí. Creo que había doble, ¿no? Sí. Estupendo, tío. Esto lo voy a romper. Me hace pequeño. Velocidad. Y esto... Power pill. Me muevo muy rápido, tío. Bobitas. Ahí no puedo entrar. Tengo demasiados corazones. Au. Llave, llave. Bien, bien, bien. Es que si vamos a chest y duplicamos cofres... Si lo conseguimos, que lo dudo. Mierda. Me ha dado de lleno, ¿eh? Me he canserrado. Oh, my God. Oh, my God. Eh... Sí. Sin duda. Porque además puedo atacar a distancia. Buah, y con... Y con Spunbender, ¿sabes? No. Qué pena que haya salido el bobo este. Qué pena que haya salido el tonto este. Tiene una tienda. Teniendo 99 llaves. Eh... Tiene un 10% de probabilidad de que salga la... La trampilla hacia el sótano, ¿sabes? Bueno, hacia el otro. Ey, espera un momento. Madre santísima. Qué de cosas, ¿no? Qué pena no poder coger todo ese dinero y todos esos corazones. Qué limpieza, qué roto voy. A ver, yo creo... Que lo que es el contenido que... Que podemos acceder ahora mismo. En plan Mega Satán y lo que nos falta. Está hecho ya, ¿vale? Ahora depende de tener suerte y que nos salga Void. Si sale Void, ya está. Tendríamos la Polaroid hecha. Bueno, mentira. Faltaría... Sueltaría a Gridier. ¿Has visto cómo se mueve el cuchillo buscando a los enemigos? Qué chulo. Vale, vámonos. Lo tenemos todo hecho ya. 35 minutos hasta el pie de mamá. Así sí. Así sí. Así me gusta esta güeya. Teníamos que ir hacia arriba, ¿verdad? No me quiero equivocar. Sí, ir hacia arriba. Volar la Gama Espetrales no me vale de nada. La Mitra... Bueno, la Mitra... La Mitra puede servir. Si conseguimos otro gesto activable, que nos valga la pena. Hay un meme en mi canal con el puto Halo. Por el directo anterior, ¿os acordáis? Voy a llevar el Halo, tío. Y ya te lo mato otra vez. Multidimensional Baby está muy bien. Glass Cannon. Esto es muy bueno con The Lost. ¿Vale? Porque esto para poder dispararlo, ¿vale? Lanzas una lágrima que es increíble. ¿Vale? Es tu daño más uno multiplicado por 10. Por lo cual, si tienes 10 de daño, serían 11 por 10. Harías una lágrima de 110 de daño. Es una pasada. Pero para dispararlo, tienes que sacrificar uno de vida. Entonces, con The Lost no sacrificas nada. Porque como no tienes vida, ¿sabes? Es increíble. Vaya multidimensional Baby. Yo qué sé. No me hace falta hacer esto, pero bueno. Qué más da. Cómo voy tan fuerte. El cuchillo de mamá con... Con 13 de daño, ¿sabes? Qué locura. Bueno, aguantamos que son tanques, ¿sabes? Ahora... A vuestra puta casa, coño. Buena pelea, Gabriel. Vale, Jimena. Ah, vale. Vale. Coño. Gerier. ¿Qué te pasa, bro? Bueno, por Dios. Oh, corazón. Qué raro. Corazón de... What the fuck? Mira a Pin. El pobre lo intenta, ¿sabes? El pobre Pin. Él lo intenta. Ay, me pica la oreja. Perdón. Dios, qué fuerte. Vamos. El de 10. Renolea a todos los enemigos de la habitación. Vale. Y vamos a ir también a Hash. Nos lo vamos a hacer todo, ¿vale? Con dos cojones. Tenemos llaves de sobra. Monasterio, bebés. Bienvenidos. Esto es... I feel like walking on sunshine. I feel like walking on sunshine. I feel like walking on sunshine. Buenas, Herier. Vas directo. De one party, full health. Esto se supone que es de Womb, ¿vale? O sea, eso se supone que es útero. Pero está actualizado con el mod y ahora es, pues, monasterio, que mola bastante, ¿sabes? A menos a mí me mola muchísimo, tío. Bob's brain es que ni lo voy a coger. Dios, ojalá una máquina de donación, tío. Quita. Es mucho más bonito que de Womb, ¿eh? No sé, está más guapo, loco. Buena. Aquí voy a buscar las habitaciones secretas y listo. Yo creo, ¿no? Oh, no hay camino por ahí. Por aquí. Habitaciones secretas y mucho es. Me encanta cómo se mueve el cuchillo con Spunbender. Buscando a sus víctimas. ¿What? ¿What? ¿Dónde está la habitación secreta? Ah, aquí, pegada. Vale. Más pegada a la izquierda. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Clum, clum. Una caca negra. Bien. Qué chetado voy, tío. Qué chetado voy. Más tier delay. No, pero esto no me va a bajar. Ya, tier delay. Ah, sí, me lo ha bajado uno. Qué chetado voy. Tenemos tres de tier delay. Bueno, por el cuchillo. Eh, habitación secreta. Feels like walking on sunshine. Bueno, Heria. Si me pegan de nuevo, pierdo pacto, eh. Magnet for pickups and enemies. Vale, el cáncer ya me lo puedo quitar, realmente. Un corazón azul ahora me vendría, pero que muy bien. Que no quiero perder el pacto. Please. No sé qué ha bloqueado la lágrima, pero... Casi me la como. Uh. Como dos días está de carry, ¿no? Eh... Más probabilidad del cuarto de ángel. Me lo va a llevar a cambio de cáncer. Dejar cáncer, ¿sabes? Dejar ahí el cáncer, es decir, paso. No ha salido cuarto con los ángeles teniendo 70 y pico. Qué absurdo, tío. 70 y pico por ciento de pacto y no sale. Tócatela. Oh, ya, tío. Vale, vámonos. Pum, 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 pum. ¿Cómo me salga con esta tienda para romper run? Me sale una máquina... Bueno, 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 bueno. Máquina de donación. Cuidado, eh. Por favor, no te rompas. Déjame meter todo el dinero. Tío, qué triste. The fool. Aquí no quiero nada, ni la Biblia. No quiero nada. De que tiene ahí un corazón sagrado. Eh, la leche está muy bien. Pero prefiero PHD. Las bombas son llaves, no me interesa. Speed up, estoy a tope. Proptosis. 13 de daño. Perfecto. Realmente todo el daño aumentado no vale mucho en Hash, ¿vale? Hash es DPS. Cuanto más daño le hagas por segundo, nada más. No puedes guanchotearlo. O sea que el cuchillo le hace tantos tics de daño. Que por eso parece que hago más. Pero es por los tics que haces de daño. Coño, esa lágrima no la he visto. Qué paliza, ¿no? Hash ya no es el boss más difícil del juego ni de lejos. Creo que lo dije en un capítulo. Dije, no, Hash me parece ni de lejos, tío. Es que ni de broma. El boss más complicado es Delirium. Bueno, crack. A tu casa, ¿no? Me ha dado una lágrima, pero porque me he empanado. Tenemos The Void ahí, pero nos vamos a ir hacia arriba. Hay que hacer todo lo de arriba. Hay que hacer Megasatán y con un poquito de suerte Megasatán nos abre el Void y nos quitamos toda la Polaroid con este señor. Bienvenidos a la nueva catedral. Qué bonita, ¿eh? Mira la habitación. Las habitaciones así de luz. Qué locura, tío. Ah, los botones también son nuevos, ¿eh? Por lo que veo. En cambio también los botones. No busco nada en esta máquina. Las bombas son llaves, no me interesa. ¡Epa! ¿Me quitan medio corazón de daño? Espérate, full health. ¿No deberían quitarme un corazón entero? ¿O es porque cogí... algún... Santuari del ánimo expectant... Estoy perdiendo daño, ¿eh? Vale. Un combate duro, ¿eh? Combate complicado. Dios, qué difícil. Qué injusto, ¿no? Para estos bosses que están aquí tranquilitos, esperando su turno, en plan de, ve, cuando venga Isaac le reventamos la puta cara. Eh, eh, muertos. Complicado. Venga, va, que nos abra The Void. Me haría muy feliz, ¿eh? Power pill. Uy, como cambian de color las sierras esas. Marcadita, ¿no? Gente, qué ganas tengo de Repentance, de verdad. De la expansión. Qué ganas tengo de Repentance. Full health. Pretty Fly. Me lo voy a llevar Pretty Fly. Sí, 100%. Speed up. Demon party. Nada, paso. Vámonos. Cuando salga Repentance, nos hacemos un directito, ¿eh? Pero 100%. Buenas, Isaac. Uf, pobrecito. Buenas, monstruos. Mira la puerta de Megasotan, qué chula. Qué porquería todo. Misterios de este. Hay coli. Madre mía, qué porquería todo, tú. Hostia, Odd Mushroom. Este es complicado de encontrar también, ¿eh? Me reduce la velocidad. Me da igual si me reduce la velocidad. Odd Mushroom y Trascendent son dos objetos que salen súper poco, ¿eh? Market. Vale, why not. Opa. It's me, Mario. No sé por qué he hecho eso. Me ha apetecido, ¿vale? Uno de daño, Tiers Up. Nah, 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 nah. No me gusta, tío. A mí este objeto no me gusta nada, la guillotina. Divide tu cuerpo. Entonces tu cabeza se convierte en un orbital que hace daño, tío. Pero claro, creo que si te pegan en la cabeza te hacen daño. Pero mueves tu cuerpo por otro lado. Es muy raro. A mí no me gusta ese ítem. La guillotina esa. A ver. Temperance. Más que Blancard. Es que Blancard no me vale para nada, tío. Bueno, para activar dos veces el Carriot. Pero poco más. Vale, me lo va a llevar. Quita, tonto. Vale, bombas en bombas. Scatter bombs. No me gusta Scatter bombs, eh. Es una liada. Te la puedes liar rapidísimo. No me vale nada ese corazón. Tío, qué pena no haber podido hacer nada con Blancard, eh. Ni restock, ni nada. Habríamos podido romper la run. Ojo, esto rerolea. ¿Rerolea lo del piso? Voy a meter 10. Vale. ¿Rerolea los objetos? ¿Qué hay aquí? A ver. ¿O solo los de esa habitación? Nah, los de esa habitación nada más. Sad. Os habéis emocionado, eh. Black hole. Le haces un agujero negro. Bastante guapo, eh. Atrás hay a los enemigos y van recibiendo daño y tal. Está guapo. Como diseño. Además, eso era un objeto de mod, si no me equivoco. Y acabaron metiéndolo de forma oficial. Porque es muy guapo, eh. O sea, un agujero negro está guay. Desde el concepto... Desde que hay delirium en el juego y de void, pues el concepto de un agujero negro, pues está muy bien. Hola, bebé. Buen combate, bebé. Vamos a por Megasatán. Y se acabó la runa. Bueno, no, no se acabó. Por favor, dame de void. Con lo poderoso que voy. Ahí va, aquí no era. Bueno, espérate. Tengo unas revelaciones. Con lo poderoso que voy. Uy, de haber cogido Bob's Brain... No salió Bob's Brain, si no me equivoco. En uno de los pisos. Si hemos cogido Bob's Brain, nos transformamos en Bob. Que no recuerdo qué hace Bob. La transformación de Bob, no sé lo que hace. Uh, el dado de uno. Esto es re-rolear nuestros ítems, ¿no? Duplica... Ah, no. Duplica un pick-up random en la habitación. Buah, la que le voy a dar al pobrecito. Buah, la que le voy a dar al pobrecito. Bueno. Vale, este me va a costar, porque este es difícil darle a todos. Bueno, costar tampoco, pero... Molesto. Vale. Vale. Bueno. Esto es Mega Satan, ¿eh? Esto es Mega Satan, mis panas. Llega este pechito. Ya está. Dame Void. Dame Void. ¡Sí! ¡Fucking go, gente! Polaroid completa. Una runde, una hor y pico. ¡Abadón! ¿Eh? ¿Ya no tenemos desbloqueado Abadón? Mírate el vacío, qué chulo. El mod cómo modifica también el vacío, tío. Qué guapo. Vale, está aquí. Podemos buscar Magic Moon Run, ¿sabes? Por los loles. Ni Magic Moon Run, ni Mojimusu. Eh, para arriba. Cuando vas con The Lost, si vas así de fuerte, es fácil. Bueno, y con cualquier personaje, en verdad. Digo, porque me acaba de hacer Mega Satan y el tío... Es que no he podido tirar ni un proyectil. Creo que Mega Satan no ha tirado ni un solo ataque. ¿Por qué? Mysterious Candy. Diría que Mega Satan no ha tirado ni un solo ataque. Voy a coger esto, por si no lo he cogido alguna vez. Tenerlo ya desbloqueado. El pobrecito, ¿sabes? Bombs al ki, no sé cuánto. Me da igual. Vale, este puede ser The Void ya. Delirion. Cuando es uno solo, creo que es Delirion. Sí. Sí. ¿Cómo te detesto, cabrón? Muere. ¿Cómo te detesto? Muérete, por Dios. ¿Dónde estás? Ahora. ¿Cómo lo detesto? Lo detesto infinitamente. Ya está, gente. Buen combate, ¿verdad? Vaya runcita. Dark Princess Crown. La corona de la princesa oscura. Vale, pues mira, con Azazel solo nos falta Gridier. Y tendremos hecha ya la Polaroid entera. Qué pasada, tío. Qué pasada. Bueno, pues eso. Que si queréis saber los mods que tenemos, volved a poner al principio del vídeo. O si no, entrar en Discord, exclamación Isaac, en el chat general y tenéis el mod, ¿vale? El mod os dice, el mod del canal os dice los mods del juego. Así es fácil. Bueno, chicos, que nos vemos mañana en el directo. No me falléis. A las 8 o 9 de la noche aquí en Españita. Con respecto, bueno, no sé, vuestro país, no sé cuándo, en qué hora será. Pero eso es, mañana, domingo. No me falléis, porfa. Vamos a darle a The Lost muy fuerte, ¿eh? Vamos a sacar toda la Polaroid de The Lost. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao.